Esto es FASHI FASHI, las proposiciones subordinadas adjetivas. Siempre hace función, casi la mayoría de las veces complemento del nombre, aunque puede ser del adjetivo y del adverbio, pero esto es menos común en el habla. Tiene un montón de nezos, pero lo que tienen en común todos los nezos es que hacen función, hacen una función dentro de la oración. Subordinadas. No son como los de los sustantivos que no hacen ninguna función. Entonces tienes pronombres relativos que son el que, el quien, el cual y el cuyo. Y luego tienen los adverbios relativos que hacen dos funciones, como si sustituyan un nombre pero también hacen de adverbios. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La básica es El chico ¿Qué? A ver qué pongo. El chico ¿Qué? No le va a gustar, chico. El coche El coche Que yo quiero Que yo quiero Que cose ni cose, el libro es Que compre el libro El libro que yo quiero Tiene La tapa azul Muy importante Es super importante Que comprenda que la subordinada va dentro de la principal Y hace una función dentro No es que esté separado El que yo quiero Que la subordinada Hace una función dentro del sujeto Y yo te he dicho que la adjetiva siempre suele ser complemento del nombre Esta oración Tiene una principal Que es el libro que yo quiero Que es un sujeto Formado por un determinante Un nombre Un complemento del nombre Y luego la tapa azul ¿Qué sería? La tapa azul sería Complemento ¿Cómo? Complemento En De Eh No Directo La tiene ¿Vale? ¿Complemento de qué? Directo Porque el producto Estoy por los Los El libro que yo quiero La tiene Ahora A mí Para analizar la adjetiva Lo que me viene muy bien es La adjetiva es escribirla como si estuviera separada La adjetiva te permite decir Dos cosas a la vez El libro tiene la tapa azul Y yo quiero ese libro ¿Lo veo, no? Dicen las dos cosas juntas El libro tiene la tapa azul Yo quiero el libro Es como decir esas dos cosas a la vez ¿Vale? Entonces yo puedo escribir Yo quiero el libro Y analizarla por separado Que yo creo que es la clave Para analizar bien las oraciones Analizarla por separado Si La principal por un lado Vale Esta es una subordinada adjetiva Y ahora yo analizo esto Yo quiero el libro Yo es el sujeto Quiero el libro Es el sintasmo verbal Predicado verbal Y el libro ¿Qué función hace aquí? Pues fíjate que el que Sustituye al libro El antecedente del que es el libro ¿A qué se refiere? Antecedente Se refiere al libro Y aquí hace función De complemento directo Entonces un pronombre de relativo Porque sustituye un nombre ¿A qué nombre? Al libro Y hace función de complemento directo Yo quiero el libro Yo sería sintasmo nominal sujeto Y quiero que El que con el quiero Es el sintasmo verbal De esta oración Entonces el verbo Esto es sintasmo verbal Sintasmo verbal Entonces para mí Lo más importante es saber La función que tiene el pronombre En este caso Dentro de la oración subordinada ¿Vale? ¿Todo de borrón? Una ya Para que te vuelvas loco El chico Cuya novia Es rubia Me llamó Vamos a ver Lo que te digo Aquí el sujeto es El chico cuya novia es rubia Me llamó Aquí hay dos oraciones La principal ¿Y esta qué? Una proposición Subordinada Adjetiva Que hace función de complemento del nombre Del chico Identifica cuál es de los chicos El chico me llamó ¿Qué chico? El chico cuya novia era rubia Ahora ¿Cómo escribo yo cuya novia era rubia? La novia De ese chico es rubia ¿Pero cómo Tú cómo haces para ponerlo Para cambiar lo que es? Cuya novia es rubia La novia es rubia De ese chico La novia de ese chico es rubia Fíjate Que de ese chico En esta Hace función de complemento del nombre Entonces el cuya Es un pronombre de relativo Que sustituye al chico Pero en las subordinadas De función de complemento del nombre De las subordinadas De la novia La novia del chico Es rubia Esto sería Sintasmo verbal Predicado nominal Tributo Esto sería Me llamó a mí Sin pronombre personal Complemento directo Pero la clave es saber La función que hace esto Y el antecedente Siempre es lo que lleva adelante Antecede Va por delante Y luego hay otro caso Que es cuando lleva Un adverbio relativo Aquí son pronombres Porque sustituyen un nombre Pero también se pueden usar Donde, cuando y como Un poco más adverbio Borro ¿Qué sería? La casa Donde fuimos Estaba encantada Es fantasma Encantada no Estaba encantada Como siempre Primero analizo la principal La casa Donde fuimos Estaba encantada Sintasmo nominal Sujeto Estaba encantada Un sintasmo verbal Predicado nominal Estaba el verbo Y encantada Es un adjetivo Sintasmo adjetival Atributo Y ahora viene lo bonito ¿Cómo sería? La subordinada Sería Nosotros fuimos a la casa Nosotros fuimos La casa La chica La casa Sería donde fuimos La subordinada Sería donde fuimos Proposición Subordinada Adjetiva Complemento de sustancia Digo Complemento del nombre Identifica la casa El donde Se refiere a la casa Y aquí en la subordinada Nosotros fuimos A la casa Sería complemento De circunstancias Del lugar Entonces Esto que sustituye Al nombre De la subordinada Es un Adverbio de relativo Porque se refiere A otra cosa Y hace función En la subordinada De complemento De circunstancias Del lugar En nosotros Sería Subjeto mitido Y esto sería El síntoma verbal Y esto es el verbo Lo importante es saber A qué se refiere esto Y que si es que Aquí en el cual Cuyo es un pronombre Sustituye un nombre Pero si es donde Cuando como Y sustituye algo Es un adverbio Ok